Quiero estar sumido entre la selva Quiero ser un Tarzan Boy Recorrer moradas de leones, leopardos Y estar lejos de la civilización Jungle life, I'm far away from nowhere On my own like Tarzan Boy Imitar los monos juguetones Bajando por un bojujo In a sunny afternoon Oh 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 Oh, oh, oh